Esto va a ser un mod que voy a subir al canal principal que se llama SirWilliam. Si alguien está viendo esto, chequead si está en el canal de SirWilliam o si está en el canal de SirWilliamBots porque probablemente veáis esto antes en SirWilliamBots. Para los que veáis esto en SirWilliamBots y seáis nuevos en el canal, por favor, creo que se nota enseguida si va a ser esto un video editado o si va a ser un mod directo de tal y como pasan los streams en Twitch. ¿Por qué lo digo otra vez? Es básicamente porque me han vuelto a... Ahora que ha habido un mod que se ha vuelto viral o en SirWilliamBots, voy a resubirlo al canal principal, que la gente sepa más distinguirlo, y a la vez subí el mod de Zelda Tears of the Kingdom en pistola, o sea, con la pistola lo subí directamente al canal principal y luego lo subí al canal de bots. Y la gente me estaban diciendo que no tengo contenido, entonces resubo no sé qué, que he resubido otra cosa, que me he copiado del no sé qué. Entonces, que sepan que son dos cosas diferentes. Como esto es un mod y todas las explicaciones se quedan y todo se queda, pues bueno, ya está, eso se va a quedar. Vamos a darle, ¿no? YouTube, vamos a darle. Si me omanjant lo jugaremos esta semana seguramente. ¿Algún truco para matar a gana en el Tears of the Kingdom? Es mi primer Zelda. Si quieres matarlo a lo guarro, consigue arcos de centaleón y costillas de gildo. Es lo que más daño puede hacer de forma de esta. ¿Ya no subes nada al canal de Wyrsilliam? No, tengo muchas dudas con el canal de Wyrsilliam. No subo nada, tengo vídeos preparados, pero no los subo porque no puedo darle continuidad. Me gustaría darle mucha continuidad, la verdad. He tenido momentos en los que me apetece subir charlas, como por ejemplo todo lo que he comentado de YouTube. Oye, me están dando mucho por culo con los comentarios en los vídeos de Mario Odyssey. Oye, pasa esto, tal. Oye, este juego me parece una maravilla, quiero subir una charla sobre este juego. Por ejemplo, una charla que quería subir random era... Uno, por qué Tears of the Kingdom se siente un poco decepción. Y otro, por qué Elden Ring me gusta tanto en comparación... Y por qué me gusta tanto y por qué lo quiero jugar tanto. Y puede sentirme más viciado, o que el juego es más profundo que Tears of the Kingdom. Y poder compararlo en un charlando random. En plan, vídeos así sin mucha edición, simplemente yo charlando. Y hay parte que me apetece hacer eso, subir ese tipo de contenido. Y hay otra parte en la que digo, si empiezo a subir ese contenido, pues como que igual luego lo que pasa es que no puedo subir los vídeos editados. No sé, es como, tengo dudas. Pero la cosa principal es que ahora mismo, tal y como estoy, quiero empezar a desarrollar un estilo de vida en el que me da tiempo a hacer ejercicio todos los días. No mucho, aunque sea un mínimo, darme una vuelta andando. No sé, hacer menos kilómetros andando el día que menos haga. Tener tiempo para pasar con Liri. Y tener tiempo para desconectar y dedicarlo a los hobbies. Porque yo siento que últimamente no tengo muchos hobbies, o no tengo hobbies. Por ejemplo, uno de los hobbies que más me está volviendo tener ganas dentro de mí es competir en el Smash. En plan, tengo mucho fuego dentro de mí de quiero competir y quiero ganar. No quiero ser el mejor del mundo, pero quiero ganar a gente. Entonces, me está volviendo ese fuego y siento que este trabajo tal y como lo hago me es incompatible. Entonces, dedicarle tiempo a Wilsillian como que no da, ¿no? ¿Alguien sabe si al Link le gusta el vino? Me voy a tomar una galleta y empezamos, ¿vale? Voy a hacer un podcast. Ya, es que me gustaría, pero siento que no me da tiempo, pues es el problema. O sea, tal vez en el futuro me acabe dando tiempo, pero ahora mismo no. ¿Y cómo hago eso con Marcito? Tengo que renderizar todos los vídeos. Ahora mismo los bots se sacan de Twitch. En plan, porque imagínate que tengo que poner un cartelito en un streaming de 8 horas. Si tengo que poner el cartelito en un streaming de 8 horas, tengo que renderizar un vídeo de 8 horas. Eso a mi ordenador fácilmente le puede llevar 6 horas. Un ordenador muy potente te lo hace en una hora. Pues digamos, ¿vas a tener un ordenador parado una hora solo para añadir el cartelito? Para el ordenador es duro, ¿eh? Es duro. Yo con la mini, no el vídeo completo. Ah, no, yo quiero el clickbait máximo. Yo quiero el clickbait supremo. En fin, ¿por qué hago el cañón de la cima con Junovo? Habla con Junovo. Debería parecerte algo obvio o grande. Un emote de Mook. He jugado al juego de la galleta y, bueno, me estoy comiendo la galleta, chavales, ya sabéis. Vale, a ver. ¿Cuánto le das al Tirso de Kingdom? 60 euros. ¿Cuánto le das al Tirso de Kingdom? Cuando exista. Dale, Andy, disfrutad. Chavales, bueno. Hoy vamos a estar jugando Zelda Tirso de Kingdom, pero nos vamos a estar teletransportando de forma aleatoria. Es decir, nosotros no vamos a tener control y el juego se nos va a teletransportar a, yo qué sé, estoy en Hebra y de repente me va a mandar a Eldin. O me va a mandar al subsuelo. O me va a mandar al desierto. Entonces, nuestro objetivo va a ser completar el juego, es decir, matar a Ganondorf, intentando utilizar todo lo que consigamos gracias a los teleports aleatorios. Si surge completar algún templo, pues surge. Pero bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a darle, ¿no? Bueno, para empezar vamos a usar una partida que ha completado la isla de los albores, pero no tiene nada más. La idea es que el mod no funciona dentro de la isla, porque si sales de la isla, pues te teletransportan de vuelta a la isla. Entonces, sería un poco caca, ¿no? En ese aspecto. Entonces, así, vamos a empezar del tirón y a ver dónde nos teletransporta. A ver, sé que empezamos aquí y nos va a salir un texto. Por favor. Un texto, un texto. Eh, ¿hola? ¿Texto? Eh... Me han trolleado. Bueno, cosas que pasan. Eh... Voy a comprobar una cosa. Este ayer no funcionó. Puta madre. Esto no funciona menos cuando estoy en streaming. Ah, cagué. Bueno, cosas que pasan. Magia del directo. Magia de ver esto en Sir William Bots. Esto lo veis en Sir William Bots. A ver, me he tepeado. Me sale el texto ahora. Voy a reiniciar. A ver si está el mod desactivado porque soy imbécil. El nexto. Cosas que pasan, chavales. Cosas que pasan. Tengo el mod puesto. Tengo el mod puesto. ¿Por qué no quiere funcionar ahora? Guau, cuidado. Mucho texto. Cuidado. No ves el texto porque yo sí. Yo sí veo el texto. ¿Vosotros habéis visto el texto? Qué guapo. ¿Y qué ponía? Muy legible, ¿no? No ves el texto. Me ponía guumiputo. Eso me lo creo más. No se habla con la boca llena. No se habla. A ver. Bueno, pues voy a cargar la otra partida. Me cago en tu. ¿Y lo querías? A ver. Ahora probamos. Baja de la isla. Si empiezas de cero. No, no, no. Se puede empezar de cero. Ya te lo aseguro yo. Creo que ya sé lo que pasó. Sí, es raro. Pero creo que ya sé lo que pasó. Ayer, mientras estaba comprobando si funcionaba o no funcionaba, me pusieron, se va a teletransportar aleatoriamente en ocho minutos. Y yo pues dije, bueno, me voy a tirar todos los ítems que tengo, me voy a colocar aquí, entonces a lo mejor nos toca esperar. Igual nos toca esperar cinco o seis minutos. Bueno, chavales. Jajaja. 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 ¿Funky Town? ¿Cuál es la Funky Town? A ver, el mejor del mundo, bueno, uno de los mejores del mundo usa Cloud. No sé por qué lo abandonarías. Vale, 10 a 15. ¿Ah? Capivarita, ahora lo verás. En cinco ocho minutos me da tiempo a ver One Piece. Me da tiempo a ver medio relleno de un capítulo de relleno, de un arco de relleno, de una serie llena de relleno. Esa es la canción, la de pipi, 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 pipi. Me voy a conseguir a los mejores creadores de contenido de Zelda en general, Poincrow. Yo. Y de despargo, yes. Me piensan que no incluía nada. Muy mal, Rena. Muy mal. Bueno, Ren, perdón. O sea, ¿a quién consideraríais un celdero mejor contenedor de contenido de Zelda? Mi mote de la papa está muy feo, la de Funky Town. Tiene un contexto, los que la saben, no tengo ni idea. ¿Y tú qué puesto estás en España? 48, bitches. Entran en el ranking. Vamos, yendo a tres torneos malardos, hay que entrar en el ranking y la gente esforzándose a viajar, haciendo horas de coche, intentando ganar torneos, perdiendo y volviendo a viajar cinco horas en coche, perdiendo y volviendo a viajar cinco horas en coche. Yo no. Yo voy al torneo al lado de mi casa, que es el segundo y estoy en el ranking. Bitches. Jajaja. Tito Piña. Tito Piña tiene dos vídeos de Breath of the Wild, es mejor que hablar de la historia de Breath of the Wild, ¿no? Oye, mirad la nube. ¿Notáis el giro ahí raro de la cámara? No lo creo, vicino. Bueno, así es. De vez en cuando. ¿Podría Revit? No tengo ni idea. Un chat está chiquito. ¿Sabéis lo que he pensado? En todas las escenas cuesta en el top 5, Breath of the Wild, Ocarina of Time. Ahí tengo la duda de si Tirso The Kingdom o Mayoras. Pero los dos van como muy igualados. Y luego probablemente Wind Waker. Wind Waker, aunque Twilight Princess también me gustó mucho. Tendría que recordar el Twilight Princess. No os considero lo suficientemente grandes como para crecer. Os considero lo suficientemente grandes como para que me traigáis fama. Es mejor que Tirso The Kingdom, puto Mayoras. El Mayoras es único, tío. O sea, el problema con Tirso The Kingdom es que no se siente único. Todos los celdas tienen esa sensación de, wow, cada celda es un mundo diferente. Y el problema es, yo no tengo problema con que reciclen. La cosa es que hayan reciclado tanto y hayan tardado tanto. Que entiendo la justificación a nivel de programación. Pero a nivel artístico o a nivel... Es demasiado reciclado. Me dijo donde Sea of Stars que va, pero ahora no lo creo. Y como se hace el Pokerocket, solo funcionan las versiones antiguas. No sé si la tienes. Acremia, Tirso no, Mayoras ganado automático. Yeah. Si no hubieses jugado Breath of the Wild antes te parecería mejor que... Mejor juego el Tirso The Kingdom. Si no hubiera jugado Breath of the Wild, el top 1 sería Tirso The Kingdom. Por eso, cuando me piden el top, yo doy mi opinión. O sea, no existe una... Yo hubiera preferido menos contenido cuando entras de precio y que se llame DLC. Y YouTube estaría contento. Todo el mundo estaría feliz. La verdad. Soy Elías, el que formateo la consola. ¿Qué tal sería Elías? Es verdad. Tienes que hacer Fuse Entanglement. Si me escribes por Discord te paso un tutorial en español de cómo hacer ese glitch. No es mío el tutorial, por eso no te lo puedo decir ahora. Te lo paso luego porque es que no me sé el nombre. Creo que es Fer123. Fer23 creo que lo tiene. Pero vamos, que es que el glitch se escribe muy raro. Entonces te lo digo yo luego, ¿vale? YouTube... Era I. Y estaría yo contento. Vale, que estarías tú contento. Entonces, la cosa es eso. Que cuando la gente pide un top, yo voy a dar mi top opinión personal. O sea, mi top no es... Es que yo no puedo decir qué juego es mejor que otro juego. No existe casi objetivamente una forma de comparar dos juegos. O sea, si yo voy a comparar un juego de 1980 con un juego de ahora, pues obviamente se va a notar que hay muchas cosas que objetivamente son mejores. Pero... Pero... El Elrin, top game. El Valdurs game, top game. Y no estabas tú viciado con el Valdurs. No existe que tienen ahora los de YouTube. ¿Por qué? Rebet. Y a Drawer. Qué hermosa la tarjeta en Tirso de Kingdom. Hay cosas que se ven muy bien. Pero es que esto se veía igual de bien en... El objetivo para la época sí es mejor el Valdurs game. Eso sí. 500 horas. Voy por mi rank 7. ¿Y cuántas crees que vas a tener que hacer? Pues si ponemos 7 como base que es el peor juego, sí se puede llegar a valorar. Nosotros tenemos la culpa por pedir una secuela del Valdurs game. Bueno. ¿Nosotros tenemos la culpa por pedir una secuela al Valdurs game? ¿O Nintendo puede decir la secuela del Valdurs game está en desarrollo? ¿Eh? ¿Quién tiene más la culpa? Mines más, bro. Palutena. ¡Eh! El texto, el texto. Vale. Además, quiero aprovechar para que veáis. ¿Quién ha escrito el texto? Waikuteru. Waikuteru es el que ha hecho el mod, que me lo ha hecho este mod para moi. Entonces... Lo que va a hacer es teletransportarme a un sitio aleatorio y habéis visto ahí que pone 6 minutos. Pues va a ser aleatorio entre 1 y 8 minutos cada teletransporte. La idea es que la regla de teletransportarse manual va a estar prohibido. Y no sabía que me podía teletransportar dentro de un santuario. Bueno. Pues nada. Intentar farmear lo que podamos. Tío, qué sitio es este. Oh my god. Me hacen hacer puzzles que requieren IQ. Oh, tío. Yo soy tonto. Tonto. A ver. Voy a poner la piecita esta acá. Ajá. Ajá. Ea. Montado. Has trabajado super. Perfecto. Iba a hacer wizard sprinting. Cagada. ¿Hay algún cofre por acá? Porque al no poder farmear mucho vamos a usar lo que nos encontremos de forma aleatoria. Oye. Oye. Toma. No, señor. Por favor, no me quemes. Ay, dios. Vaya torta que me ha llegado. Al no poder farmear mucho. No. Al empezar sin nada creo que no vamos a poder encontrar muchas cosas en general. Así que... Tenemos que ir tirando. Uh, uh, uh. De lo que nos encontremos de random. Y ahí veo ya un cofre. Venga, me lo voy a pillar. Ay, dios. Casi me muero. ¿Te imaginas que me muero porque me plasta esta pieza? Oh, dios mío. Bueno. Eh... Vale, se queda ahí encajada. A subir. El combo bombo de ultramano más retroceso más infiltración. Recordatorio que sigue siendo lo más roto que existe en este juego. ¿Hola? He roto el mod. Let's go. No llevo ni un minuto y ya he roto el mod. ¿Cuándo no? Joder. Pues a ver si ahora me dejan completar el santuario al menos. Yo que sé. Que me curen. No. Eh... Espérate. Hay que poner por allá cosas. Ostras, tú. No sé. Yo creo que esto tiene pinta de esquina. Vale. Ajá. ¡Ole! Era la primera, chaval. No tengo tanto IQ, pero me lo he reventado al puzzle. ¿Yo? ¿Esto no funciona? Para apoyar. Todo se agradece. ¿Sabes lo que creo que...? ¿Sabes lo que creo que ha pasado? Ahora tengo toda la... Dios, me ha bugleado el juego tanto que me da la G. Creo que... Ya sé lo que pasa. Creo que es que si entras en un santuario sin haberlo activado fuera, no puedes completarlo. Esto lo han hecho... ¡Ay! ¡Me he muerto! Esto lo han hecho para parchear el santuario truco que existía en Breath of the Wild. ¡A la leche! Mira, pues algo que hemos aprendido. ¡Joder! Hay cosas en Nintendo que nunca sabíamos, eh. ¡A la merche! ¡A la merche! ¡A buenas horas, mangas verdes! Nintendo God, eh. Ah, vale. Estoy en este santuario. Vale, pues... Ah, y ahora sal... Pero he salido y está el santuario abierto. ¿Cómo? Bueno, voy a entrar e intentar completarlo a tiempo. A menos aprendemos algo. Si está activado, ya me ha rayado, eh. Oh, man. Me tengo que completarlo de nuevo. ¡Brah! Voy a volver a morir contra el guardián. Toca salir y entrar en cada santuario. Un poco cagadiña, pero bueno. Cosas que pasan. Por favor. Tío, hay que apurar... Vale, tío, hay que ponerlo tan perfecto. Vale, dupe. No. Ah... Además, voy a añadir que... Por cuestiones del mod, estoy en la versión 1.2.1. Así que, en principio, no voy a usar glitches. Salvo que ya haya un punto en el que nos estemos desesperando. Pero glitches, chavales. Full legales. Que si no solamente me decís... No, es que haces trampa. Nunca resuelves nada bien. Uy, tramposo. Vamos a hacerlo bien. He visto los vídeos de Zelda de Juhalag. Ahora mismo está subiendo mucho random. Ahí se va. Ocarina. A ver si ahora se abre el cofre o no. A ver... Oh, shit. Tengo miedo, eh. Oh, no. Chavales, oh, no. Empiezan las alarmas de preocupación. Tal vez tenga que cortar el streaming y hablar con Waiku. Uh. ¿Se llama 60 FPS? Nah. Ya te lo digo yo, que nah. O hay 4.000 mods para 60 FPS. ¿De qué va el mod? En principio deberías verlo en un ratito. Recemos. Terrible. Oremos. Pero es gracioso que salgan cosas mal. Nice. Si te dan 1.000 bits se arregla, lo pueden probar. Si lo tiene que probar Coase, ¿no? O ser meta. Vale, vamos a ver. A ver si ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bueno? Pues parece ser que está roto. Cosas que pasan. Hemos aprendido algo nuevo. El mod está roto. Intentaré en el siguiente santuario a ver qué pasa. A lo mejor es algo específico de este. Ahora me voy a quedar por acá y vamos a ver el siguiente teleport. A ver dónde es. Link, ahora lo verás. ¿Se puede completar el tiso de quina sin hacer santuarios? ¿Por qué no se ve la HUD? Ah... El HUD se ve, ¿no? Ah, no se ve porque lo tengo en modo pro, ¿verdad? Ya está. Perdón. Gracias. Me voy a quedar por aquí, ¿vale? Me voy a quedar por aquí hasta el siguiente teleport. Hostia, eso no lo puedo escalar. Reinicio el juego. A ver si funciona. Puede... Puede ser bug. No creo que reiniciando funcione. Ya te lo aseguro yo. ¿Viste esto? Eso ya. Yo también lo he visto. He girado la cámara a posta a ver si se volvía a beber. Pero no se ha vuelto a beber. Ahorita al itileo, ¿cómo estás? ¿Piedra truco? No, 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 no. Vamos a teletransportarnos que nos quedará... ¿Qué pasó? Una cosa de gráficos. Un shadow o algo así se ha vuelto rarete. Pasaba mucho en el... El emulado. A ver... Tienes que hacer arte F4 tres veces. Y darle a la estrellita debajo del canal de Sir William. Ya verás. ¿De qué va el mod? Tranquil, espérense diez segundos. Espérense diez segundos o veinte y lo sabrán. Que me toca seis minutos, tío. ¡La puta madre! Me va a hacer esperar una barbarita. Ahora mismo es el mod de dar saltitos al aire. Cinco horas más tarde que no, que son seis minutos. Claro, son seis minutos. Pero como he muerto y todo eso, pues claro, el contador se habrá reseteado, ¿no? Vale, ¿creéis que desde aquí sobrevivo? ¿Puedo sobrevivir de fondo? Esto me sonaría mucho... No, 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 no. No, no, no. Salta mejor que Mario. Puede. ¿Sobrevivo? Ah, solo un corazón. Ah, bueno, vaya cagados. Pero luego desde aquí... Si me dejo caer... Ah, bueno. Salto para adelante. No me deja hacerlo de... Y estamparme contra el suelo. Tampoco quiero estamparme contra el suelo que entonces muero y el timer se reinicia. Claro, a verga, se tanqueó todo el daño. Por cierto, reenseñar que no tengo absolutamente nada en el inventario. Todas las ropitas estas. Y ya está. Haz capi-jump. No, haz capi-jump. No estamos en Mario. Vende la ropa. No, no. Eso me daría dinero. Yo no quiero dinero. Que me encantan estas piezas aquí, torrandom de... Techo que han caído. Bueno, no son del techo. Que es el de pared, entonces. Porque cojones, las de pared están tan lejos de la pared, ¿sabes? Haciendo tiempo. Investigando un poco, ¿no? En plan, yo me sé de ciertos streamers que se dedican a pasearse haciendo así. Y decir, mira, mira, mira. Oh... Oh... Vale. Pues es que este trozo, si te paras a analizarlo con detalle, es un trozo que se ha caído, obviamente, de ese sitio. Pero, si te das cuenta, está absolutamente separado de la pared para que parezca que lo han arrastrado hasta aquí. Esto no se ha movido por el viento. Esto ha sido obra de alguien. Puede ser que cuando construyeron el templo olvidado, esto ya se estaba empezando a caer. Y, como molestaba en la pared, lo movió al lado. Pues explica los ríos. Y le está paranoico. Eso sí me representa. ¡Mira esta grieta! Bueno... Mira esta grieta. Literalmente un PNG pegado encima. Aquí es donde Cumbarcito dio un puñetazo a la pared. Luego, Droger. Esa grieta me recuerda tanto a ella. Das Pingo, Das Pingo. Das Pingo, Das Pingo. Tío, míralo, eh. Un PNG. Como ella. Nunca existió, era una foto de internet. Por la estructura molecular de la columna parcial, siguiente teleport. Toplano, hijos de puta. Hemos perdido donde nos va a tepear. Si queréis, poner cuadrantes. O mitad izquierda, mitad derecha, mitad arriba, mitad abajo. Y aún no sé de qué va. Clicará dentro de un rato. Vale, siguiente teleport va a ser rápido. Quiero comprobar a ver si empiezan a haber más bugs. Si hay más bugs, hablaremos con el creador. Si no, vamos a jugar de chill. A lo mejor se aburrirá ese santuario y ya. Si no, también podríamos hacer que no vale pillar santuarios. Y estamos siempre con cuatro corazones. ¡Ostras! Tú... Vaya teleport de mala leche, porque no puedo hacer nada aquí. Fuera. No puedes hacer nada. No tengo armas y esto está lleno de enemigos. Oye, si hubiera algún arma... Eso sí. Que me muero de... Que me muero de frío. Vale. Vamos. No es mal que me han dado un minuto. Un minuto, flechas. ¡Vamos! Diez flechas. No, y aquí dentro no hace frío. Vale, 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 vale. Si pillo esto... Y se lo dejo caer encima el chuchu. Puede ser que me dé cosas... Ahí, cógela. ¡Ah! Fallé. Podría dar gelatina el chuchu, ¿no? Venga, va, 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 va. Bro, soy malísimo. Soy malísimo. Ven aquí a pelear, chuchu. Venga, chuchu, salta encima de este fuego. Estás deseando. No se ha muerto y me ha apagado el... No way. Así no es como funcionan los chuchus. ¿Qué? Me han trolleado, tío, que me va a matar un chuchu que no puedo hacer nada. No tengo nada para lanzarle. Agarra esto. Por favor, el minuto más largo de mi vida. ¡Socorro! Vale. Otro teleport rápido. Vámonos. Vámonos. A mí me hemos sacado flechas del templo. Chuchu, por fin lo encuentro. Mi madre me había hablado de ellos, pero no sabía cómo eran. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Una torre! ¡Ay, pero no activa las torres! ¡Oh! ¡Qué rabia! Te doy fuerzas, Pacu. Puedes hacer el templo. Muchas gracias, elito, pero no podía ni siquiera. Y ahora lo que has tenido... Vale, a ver. No puedo hacer nada. Estoy en otra zona de frío. Y como no he activado la torre de prunia, no puedo activar la torre esta todavía. Vale. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué drops! ¡Ups! No sé por qué parpadea el HUD a la... Wait. No puedo agarrar nada. Creo que tenemos que arreglar cosas. Está buggeado. Prohibido interactuar. Si yo quisiera, ¿me podría tepear aquí? Sí, porque... Está buja medias. Hacemos una cosa. Voy a probar en otro emulador. Tu amigo, cuando se acaba la bolsa de patatas y te dice, ¿quieres? Vamos a probar en otro emulador, ¿vale? Ah... Porque, claro... Will el Ryu... No... Esto se... Aquí no se tira del Ryu nunca, ¿eh? Se tira del Yuzu todavía. El problema del Yuzu es que se ve feo. No sé cómo arreglarlo. El Yuzu hace cosas terribles. No hay nada que pueda hacer. Vale, a ver... A ver. Abrir ubicación de guardado. Creo que estoy usando esta partida. Abrir ubicación de guardado. Espera, a ver. Que... Me voy a crear un perfil nuevo. Sistema. Perfiles. Me voy a crear uno que se llame... Porque siempre ya soy yo cuando es que hago una cosa de estas. Probablemente no estáis viendo nada de lo que estoy diciendo. Y aún así... ¡Ay, Dios mío! Entonces voy a copiar las partidas. Pegar las partidas. De locos. A ver... La idea del mod es interesante, ¿eh? A mí no os voy a engañar. A mí me parece muy guapa. Abrir ubicación de los mods. Vale, mod pegado. Ichigo cerrado. A... Propiedades. Vale. Pues vamos a darle. No se ha corrido el mod ni lo ha testeado. A ver. Pueden haber pasado cosas, tío. ¿Tú cómo testeas que eso no falle? O sea... Puta madre, weón. ¿Por qué no tengo la esta? O sea, tú... Si tú haces una cosa que cambia los teleports... ¿Por qué cojones vas a suponer que cuando te transportan no puedes activar un santuario? De cualquier manera... El mod este es parte de código reciclado de su randomizer. Su randomizer es randomizer. De la que transporta de forma aleatoria y todo va bien, ¿sabes? Entonces es como... Si por qué en un sitio va bien el código y en otro sitio va mal el código. A parte de hacerle a que has la sala que más te gusta, Smash. ¿Y por qué? Bueno. Ay, Dios mío. Voy a tener que pasarme otra vez los archivos de guardado. Let's a fucking go. Porque, claro. Debe ser que no los he copiado bien. Abrir las ubicaciones de guardado. De aaaah. Copia todo esto. Abrir las ubicaciones de guardado. De aaaah. Y... Aaaaah. Vaya he entendido lo que he hecho mal. Eh, 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 eh. ¿Sabéis? A veces pienso poco. ¿Y esto sale en el randomizer? Creo que no. Pero vamos que... Eh... El tío es capaz de generar las cinemáticas custom. O sea, tú te crees que se va a equivocar en una tontería así. ¿Cuál te parece los escribir y toilet mañana? Eh... He copiado la carpeta dentro de una carpeta. En vez... Cuando lo he arrastrado, en vez de pegarlo en un sitio, lo he copiado dentro de otro sitio. ¿Sabéis qué típica tontería que me pasa? ¡Eh! Si uno guarda manual... ¿Qué archivo me he pasado? Perdonad, problemas técnicos. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Aaaaah. ¿Con qué... ¿Con qué partida estoy jugando en el... El archivo? Estoy jugando con bingo. Aaaaah. Aaaaah. Estoy jugando con bingo. Aaaaah. Pulo de la puta. Ahora se me entiendo. Tengo 20.000... Cosas. Estas cosas pasan. Está guapa la rana Iceman, a que sí. ¿Quién es bingo? Mi amigo Adri. A ver si algún día graba con micro y hacemos un vídeo. Pero se cagaría. Se pondría muy nervioso de grabar con micro. Cojito Ergosom. ¿Qué? Cojito Ergosom. ¿Qué? Que no es tu caso. Por lo menos existes. Popotitos. ¿Cómo estás? Ah. Vale, vamos a ver. Ya te puedo grabar la partida. Eso es tú. Pero claro, al final lo divertido es ver la evolución de las dos personas, ¿no? Pienso, luego existo. Ah, perdóname. Es que no desea pensar. Vale, a ver si funciona ahora. Vale. Sé que me voy a morir. Vamos aquí dentro que no hace frío. Vale, a ver ahora. Vale. Vale. No hay drops. ¡Eh! Espera. Hay un poco de madera. A ver si la puedo agarrar. Porque hay cosas que puedo agarrar y cosas que no. ¿Qué? Yo soy de Rubán, pero al creador no le gusta. Y otra vez dentro de un santuario. Me voy fuera. Ya lo tenías descubierto. Esos que tienen una animación... ¿Cómo chequear rápido yéndonos a la meseta? ¿A dónde fue? Arriba, izquierda, derecha. Lo chequeo ahora. ¡Coño! Este cabrón me quiere matar de frío. Vámonos a la isla en momentín. Fue izquierda, izquierda. A ver si solamente pasa con los ítems que no tengo. Fue izquierda arriba, tío. Me quiere puto matar de frío el cabrón. Yo veo derecha directamente. Susu. Susu. Si no... Lo que se me ocurre es que podemos... Eh... ¿Cómo se llama? Si no funciona y tiene el bug este, podríamos simplemente... Vale, puedo pillar las flechas. Empezar de cero el próximo día, ¿sabes? Es cierto que me molaba al inicio este, pero para bots puede quedar un poco raro. Es como un randomizer el modo de sanciones que llevan a otras zonas. O así. Vale, esto lo puedo pillar porque ya lo tenía. Vale, necesito algo que no tuviera hasta ahora. A ver si lo puedo pillar. Eh... Vale, confirmado. No podemos pillar los ítems que tienen interrogación. Cuestiones raras. A veces pasan, a veces no. Hemos tenido mala suerte. Uh... Eh... Ok. Y lo de descansar... Vamos a ver celda puñetazos. Eso ya lo he subido, Quitos. Tengo que arreglarlo con waiku. Dormir puedo. Bueno, vale, chavales No pasa nada Quito la predi No, podemos dejar la predi para el teleport Le dejo un mensaje a Waiku No pasa nada El próximo día se juega Mañana Tengo que grabar mods del Zelda Así que mañana no hay Elden Ring Cagué un poquito Y le voy a escribir a GESMACA por costumbre Ese fue un bug Hey Waiku, I'm playing the mod Right now There is A bug Whenever I have to interact With a new item Or something Like a shrine I can do anything Incent Nice El esto Se deja escrito If you want No 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 ¿La intro de hoy os mola para el vídeo o queréis que empecemos con otra intro? Yo creo, no meme, que me interesa matarme, y es usa la que tienes hecha, es que yo creo que me ha gustado mucho lo de que me maten, así que haré una mini intro para... Esto no va a ir a Sir William Bots, obviamente, porque es que esto... O sea, ¿o queréis que lo siga Sir William Bots? En plan, intenté, compré, pagué para un mod, pero estaba bugueado. Mierda, quería llegar a la zona de allí. Bueno, ocho minutos. Y le voy a pedir que si puede, que baje el máximo a 6... Es que... No, yo... 6 puede ser muy poco. Es que me da rabia que todo el juego dependa de una decisión. Y no me apetece que todo dependa de esa decisión, ¿no? ¿Qué lado? ¿Qué lado? Esto es derecha. 100%, esto es acaba. Eso es derecha, ¿verdad? Sí, es derecha. El próximo día lo dejo por aquí. Continuamos esta partida. Me voy a matar, voy a guardar manual. Así estoy con tres corazones. Bueno, es que estaba con... Dejo lo del glitch y hago una mini intro para Sir William Bots, ¿vale? Ya para el próximo día lo arreglamos. Si se puede, pues mañana jugamos este mod. Y si no, pues lo jugamos la semana que viene, ¿vale? Yo creo que lo suyo sería irse al Breath of the Wild. Nos vamos un poquito a espironear Bredo. Cosas que pasan. Hay veces que las cosas dos tienen bugs. Entonces, voy a dejar el Discord abierto. Solo por si acaso me dice algo y yo puedo darle feedback en Insta. Me da rabia porque yo soy el primero que quiero jugar este mod, ¿no? Y una duda. ¿Vosotros creéis que bajarlo a seis minutos sería factible? No, mira. By the way. Vale, voy a escribir. By the way. ¿Dust the counter only... ¿Dust the counter only... Continúo... Doing... Cutsuits... Slash... Loafes... Y... Bueno, ya nueve meses, no sé qué pasa, pero buenas a todos. Y os quiero mucho, Siruilunolof, Siruilunolof. Y... Y... Vale, le he pedido que lo reduzca 5 minutos. Muchas gracias Raspa, tío, por eso que está pasando. Tenemos un mod, vale, a ver, tengo una partida guardada ya, ¿no? Sí, tenemos un mod, por cierto, nueva predicción, nueva predicción. Tenemos un mod que me tepea de forma aleatoria a otro punto del mapa, ¿no? Entonces, la cosa es que el mod está bug porque cuando yo interactúo con un objeto que no tengo, ¿ves? No me deja pillarlo. Y eso pasa con todo. Entonces, me da cuenta que es imposible continuarlo, ¿no? Están los santuarios rotos, no se puede lutear, entonces es como que, pues mejor arreglarlo por si acaso, ¿no? Le pregunto, le pregunto al creador del mod, a ver si me lo puede pasar corregido, que seguramente sea una cosa chiquita. Y a la vez que, cambio tío, han pasado menos de 3 minutos desde el anterior TP, ¿verdad? Carga la partida de 3 minutos, así que debería ser medio minuto, un minuto lo que queda. Yo mientras voy a ir abriendo esto de Twitch, de Spirran, de verdad, perdón porque funcione mal, ¿vale? O sea, no he podido comprobarlo mucho, he estado de vacaciones, he vuelto y tenía esto. Y bueno, sabiendo que es algo comisionado y pagado, pues supuse que iba a funcionar la primera, ¿no? ¿Qué era su error? Las cosas nunca funcionan la primera si estoy yo de por medio. Nunca, jamás. Hostia puta, he puesto 5. Bueno, pues a la que veas la parte de teleport, cancelas. O sea... Me hice un mortal desde 2 metros. ¿Qué? ¿Cómo? Que gasté toda tu suerte en el bus, literal, ¿eh? Me gasté toda mi fucking suerte en el bus. Queremos hacer el agua. ¿Ah que sí? Hago una empol y ya, cuando te salga el texto. Exacto. Típico de Sir William lo que he oído, todo típico de Sir William. Nunca ha pasado así nada que salga la primera. Espera, no, claramente no es un comando. Creo que, si quieres la cierro yo. Mira, la que yo vea el teleport, cierro yo la previa. Esto no me cuesta mucho. Y además con el delay y todo eso, yo puedo cerrarla más rápido. Una partida de Tirso de Kingdom. Ludopatía pura y dura e insana. ¿Pero se te olvida moderar o qué? William, mi mamá me dijo que si no perdía ninguna materia, podía ir a España. Imagina, perdí una, me faltaban solo 3 meses y perdí. Ay, Alejo, mira que el viaje ese podía ser interesante. Pero madre mía, también te digo que mandarte a España, joder, hermano. Oye, ¿por qué está tardando tanto en teleport? ¿No se guardaba lo de los 3? ¿De qué es el mod? No pasa nada porque lo vamos a tener que cancelar porque no funciona. O sea, tenemos este bug. Vale, o sea, tenemos este bug que hace que no se pueda avanzar. Entonces, teniendo todo esto, pues nada que hacer, ¿no? A veces la vida es dura. Ah, por más comida que Switch tienes, ¿la de 2019? Una normal, con Joy con azul y rojo. Nada especial. ¿Cuánto pagaste? Me tuve que suscribir al Patreon. Mira, dos minutos. Estoy en la mitad derecha, chavales. Espérate un momentín. Si no puedo interactuar con nada, ¿puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? ¿Puedo abrir la puerta? No es mal que en este juego existe la forma de salir, ¿eh? Menos mal porque me había cagado totalmente. ¿Te imaginas? O sea, tenemos que estar esperando ahí los dos minutos. Ay, que no tengo parabela. Casi me tiro yo al vacío por bobo. El próximo día lo continuamos, ahora que esté arreglado.